¿Qué es la participación del Senador Héctor Larios? El partido de la Revolución Democrática, que para que el sistema tenga la mejor de las coherencias es importante quitar el fuero. Estamos haciendo una reforma constitucional, estamos haciendo un planteamiento esquemático de ejemplos muy puntuales que son los que han escandalizado a la sociedad mexicana y ahorita los puse algunos. Podemos traer otros a la mesa, no son los únicos si no son exclusivos, pero el tema del fuero es un asunto de inmunidad, de inmunidad de la clase política. Entonces yo quiero rescatar la participación del Senador Gil. Tendríamos, presidente, presidentes de las comisiones, en el ánimo de una visión constructiva, en el ánimo de, reconociendo que no todas las piezas están puestas, pues que dictaminemos la minuta que ya tenemos de la Cámara de Diputados en materia de fuero. No les pido que dictaminen la iniciativa que nosotros presentamos. Ya hay una minuta, ahí está dormida. Y es un tema que tiene que ver con toda la articulación del combate a la corrupción y por tanto de la impunidad en el país. Entonces, yo les cité el asunto de esta frase. Es el cuarto lugar a nivel internacional este tema. Solamente le está ganando Star Wars, que van a sacar, digo, es importante ponerlo, van a sacar la nueva película de Star Wars. Es el único tema que le está ganando a este asunto. Es mexicano. Fuera el fuero es el tema. Nada más chequen sus redes. Es otra película. Entonces, si no la checan, pues difícilmente podríamos ver la contundencia del tema. Entonces, yo quisiera, presidente, por lo menos que hubiera alguna manifestación de parte de las presidencias de las mesas directivas sobre una eventual dictaminación de ese tema. Se puede dictaminar. Podríamos verlo para los próximos días, para las próximas semanas, para las próximas reuniones. Gracias.